¿Qué necesitan a mi compañero? ¿Qué les parece si este 15 de diciembre el cuarto integrante de la Armada Argentina soy yo? Para que los chilenos vean lo que es el wrestling nacional, el wrestling argentino. Y quédense tranquilos que después de lucha extrema redención, Taylor, Paco y los Punta Diamante se vuelven para Chile con él.